Cochmayabe es una unión de cooperativas turísticas dedicadas al turismo comunitario en Yucatán. ¿Qué quiere decir? Son varias organizaciones de base que ofrecen productos y servicios turísticos, ya sea paseos a la milpa, recorridos por el manglar, talleres comunitarios, y lo que se busca en general es como promover un turismo más responsable, más solidario, justo y consciente, a través de actividades que fomentan el diálogo intercultural, que realmente los visitantes puedan conocer a la población y a los que prestan los servicios y que a la vez ellos también puedan conocer de su forma de vida. Los objetivos de Cochmayabe son la capacitación, la promoción y la comercialización de las iniciativas dedicadas al turismo comunitario en Yucatán. Entonces, a través de la capacitación se busca fortalecer habilidades administrativas, serenciales, todo para el correcto desarrollo de sus empresas. A través de la promoción se busca difundir ese tipo de turismo, que por el momento todavía no es muy conocido en el estado, y a través de la comercialización es una manera de hacer esas iniciativas más rentables para que puedan realmente contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades que participan en ellas. Cochmayabe está formada por 10 cooperativas turísticas, 9 de ellas en el interior del estado, que se dedican al turismo comunitario. Tenemos cooperativas al sur del estado, lo que vienen siendo Tequit y San Agustín. En el oriente está Cahua, está Yoxonot, está Shoken, está Ekbalam, Unajil Ekbalam, Cenotillo, y ya más en la costa están San Felipe y Río Lagartos. Bueno, en el premio SEMEXTEC primero que nada metimos nuestra propuesta a través de una convocatoria global. Nosotros participamos en la categoría de emprendimiento comunitario, entonces desde después de esa propuesta nos anunciaron que resultamos finalistas y podíamos participar en una capacitación tipo bootcamp de aceleración. Participamos, participé yo y participó un compañero, Manuel Scholl, de la comunidad de Tequit, y lo que hicimos fue estar como 5 días en una capacitación intensiva en la que nos enseñaban diferentes modelos para generar impacto social. Entonces, pues estuvimos participando en Dinámicas, conocimos gente de otros lugares, de acá de México, con un proyecto de mujeres de Oaxaca, en Colombia un proyecto que iba más hacia el conflicto territorial, la restauración del tejido social, había un igual de Filipinas que trabajaba en aspectos de paz, y pues más que nada fue ir intercambiando experiencias al respecto e ir buscando nuevas maneras de mejorar nuestro impacto social. Después de esa capacitación hubo una premiación el último día en el Foro Monterrey, en el que ya pues nos anunciaron que resultamos ganadores dentro de esta categoría.